Tras recibir la semana pasada el paquete fiscal 2014 del presupuesto de ingresos y egresos que envió el gobernador Rodrigo Medina de la Cruz, los diputados del Congreso del Estado lo pasaron para su estudio y análisis a las comisiones respectivas. El diputado del PANAL, Juan Antonio Rodríguez González, puntualizó que los legisladores deben aprobar este presupuesto pensando en el bien de Nuevo León y no en los intereses partidistas que no benefician en nada a los ciudadanos. Quedamos y que vayamos a un presupuesto donde el gobierno le permita hacer mejor su función. Yo quiero que al gobierno le vaya mejor para que a mí como Nuevo León es también me vaya mejor. Yo represento un distrito pero también tengo una familia, soy ciudadano y entre más tengamos un gobierno más fuerte, el Estado va a ser un gobierno fuerte y la población va a tener una mejor vida. Si tengo un gobierno débil por intereses políticos y partidistas, yo creo que el 2014 nos aburra un año difícil. A su vez la fracción panista espera que esta vez el presupuesto tenga mayor gasto social e inversión en infraestructura y sobre todo menos impuestos, dijo el diputado José Adrián González Navarro. El día de hoy lo estaremos turnando a la comisión correspondiente para que conozca, analice y valore lo que está presentando el gobernador como presupuesto para el Estado y pues vamos a buscar que este presupuesto tenga lo que la ciudadanía necesita, más gasto social, más inversión en infraestructura y menos en gasto de comunicación y temas que no son necesarios para toda la ciudadanía. El presupuesto de ingresos y egresos del gobierno del Estado para el 2014 fue turnado para su estudio y análisis a las comisiones respectivas y se espera que sea aprobado para antes del 20 de diciembre. En la Cámara Santiago Espinosa, en Radio y Televisión de Nuevo León informa, Armando Zúñiga.